Hola amigos inteligentes que nos siguen aquí en Tu Poder Consciente y también vía Facebook en nuestras distintas páginas a todos, gracias por seguirnos y tratarnos de que los temas sean de su interés y si lo son, no olviden como siempre seguirnos para enterarse de ceremonias con la molécula espiritual por ejemplo, en terapias personales, pláticas informativas que tendremos acerca de la medicina del sapito y las medicinas ancestrales y de poder, que por cierto el próximo fin de semana estaré en Amatlán de Quetzalcóatl participando en una ceremonia ya con la abuelita Ayahuasca y pues me van a reconocerla con mucho respeto en esos días iremos a ver si es posible grabar un poco con permiso previo por supuesto y ver si podemos hacer un documental informativo de este viaje, pues me voy solo y no tengo quien me grabe, ese es el problema, además quien sabe si se pueda, bueno ya veremos que podemos darles a conocer acerca de este viaje y que además es uno de los lugares que yo en lo particular siento más energético junto con las ánimas en Viricuta, su poder que el teposteco, las cumbres más bellas y caprichosas que he visto y que ahí como en el centro de una herradura está el pueblito muy cerca de la ciudad de México, está Amatlán y que es puro extranjero porque saben reconocer tal poder en el lugar y bueno busquenos en todas nuestras páginas, plataformas, están los teléfonos o modos de comunicarse con nosotros para cualquier asesoría al respeto de este mundo tan hermoso que es el despertar de conciencia y que para el bien común de la humanidad existe y lo hacemos con mucho gusto. Desde que empezamos este canal hemos hecho un recorrido de diferentes temas que pueden servir como herramienta de sanación a nivel espiritual como físico y siempre hablamos de dónde está el despertar de conciencia, cómo actúa, dónde está esa parte desconocida que nos hace ver como seres humanos locos a veces desquiciados, desconcertados, bien... cuando escupimos pura estupidez, vamos a decir, y no sabemos a ciencia cierta por qué es que lo hacemos. Bueno, todos estos videos y a lo largo de este canal hemos escuchado mucho de la glándula epífisis, pero ¿de dónde proviene todo esto y qué es lo que hace que el despertar de este ojo nos hace con mayor capacidad de evidencia, capacidad evolutiva y entendimiento más rápido que con otros tratamientos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué nos hace ver más allá de lo evidente? Como decía el ojo de tondera con León no, su espada del augurio en la caricatura de los Thundercats. ¿Recuerdan esa? Bueno, yo sí, siempre quise en primera tener esa espada, pero más que nada la espada la hubiera querido para que el ojo que aparece significando el más allá de lo evidente o de lo terrenal. Y yo quería tener ese superpoder. Ese era el poder que tenía León no más, pero era el jefe, gracias a que sólo él podía tener esta espada que era especial y no cualquier gato literal lo podía tomar, ¿no? Bien, por eso que en este video y a petición de algunos amigos que lo han solicitado quiero hablar de la glándula pineal. ¿Qué es esto y cuántos mitos hay acerca de ello existe? ¿Es funcional a nivel como lo describen los doctores o es funcional a nivel en que los maestros ascendidos te ascendieran espiritualmente? Como lo quieras ver, ahí les va la semejanza y veamos el porqué de porqué tan idolatrada, tan mentada y a la vez tan desconocida. Desde los inicios la estudian y otras la niegan y es sólo un pedazo de glándula metida en nuestro cerebro que quién sabe para qué servirá, como el vaso. Piensan a veces que es un depósito de sangre que cuando quieres donar nomás te lo quitan y ya. Bueno, pues ahí les va. Científicamente, ¿qué es primero y cómo es que ha relacionado con la espiritualidad, con tanta vemencia en toda la historia de la humanidad? La glándula pineal también conocida como epífisis cerebral o para los holísticos el tercer ojo, es una pequeña glándula endocrina en el cerebro que tenemos todos los vertebrados. Produce la melatonina, una hormona derivada de la serotonina que afecta la modulación de los patrones del sueño como primera tarea. Su forma se asemeja a un pequeño cono de pino, de ahí su nombre, y está ubicada en el epitálamo, cerca del centro del cerebro, entre los dos hemisferios, metida en un surco donde las dos mitades del tálamo se unen. Los resultados de diversas investigaciones científicas en biología evolutiva, neuroanatomía comparativa y neurofisiología han explicado la función de la glándula pineal en diversas especies de vertebrados y mamísferos. Desde el punto de vista de la evolución biológica, la glándula pineal representa un tipo de fotorreceptor y en anfibios y reptiles se conoce como ojo parietal, por lo que también se le denomina como ojo pineal. La glándula pineal tuvo un papel importante en la filosofía de René Descartes, por ejemplo, al considerarla el asiento principal del alma y el lugar en que se forman todos nuestros pensamientos. Descartes especuló que su fisiología estaba involucrada en la sensación, la imaginación, la memoria y que era la causa de los movimientos corporales que en su tiempo no pudo estar más cerca de su funcionalidad, aunque no contaban con gran estudio o antecedentes, pero ya después se basan en esta perspectiva del maestro y vieron que no era nada más así y que no era del todo preciso, gracias a los estudios, a los avances y estudios y que poco a poco fueron fijándose en ella la ciencia, pues todo lo que estudiaban a nivel hospitalario como trastornos infundados, padecimientos fuera de toda lógica médica y al seguir estudiándolo todo los llevaban a un inicio y ahora se han dado cuenta hoy en día que proviene todo de ahí. En algunas partes del cerebro y principalmente en la glándula pineal hay estructuras de calcio, el número de estas estructuras se van incrementando con la edad y son llamadas arenas cerebrales, pues los análisis químicos muestran que está compuesto por fosfato de calcio, carbonato de calcio, fosfato de magnesio y fosfato de amonio. Depósitos en forma de calcita, carbonato de sódico, se han formado en casos avanzados. El calcio, así como los depósitos de fósforo en la glándula pineal, se han estado relacionando siempre con el paso de la vida y con el envejecimiento. También la glándula pineal humana crece en tamaño hasta el primero o segundo año de edad, permaneciendo un rato inestable y entra un periodo en que su peso se incrementa gradualmente a partir de la pubertad. Entendiendo con esto que a partir de esa edad se empieza a tener la supuesta conciencia que te da esa parte del cerebro que aún no se desarrolla al máximo y por eso se les llama adolescentes porque carecen o adolecen aún de ella. Se cree que los abundantes niveles de melatonina en los niños inhiben el desarrollo sexual y los tumores de la pineal han estado relacionados con la pubertad precoz porque cuando llega la pubertad la producción de melatonina se aumenta de manera significativa. Recuerden que estas sustancias químicas son las del bienestar y el equilibrio pensante. La producción de melatonina por la glándula pineal es estimulada por la oscuridad e inhibida por la luz. Las células fotosensibles en la retina detectan la luz. Las fibras se proyectan desde el núcleo al núcleo para ventricular y se transmite esas señales a la médula espinal y hacia afuera a través del sistema simpático hasta el ganglio cervical y superior y por eso no podemos dormir sin ella o podemos tener el sueño más placentero de la semana. Y es por una de estas causas que se le llama la parte divina por la conexión que te lleva a la mollera y de ahí se cree que se descarga por ahí. O en el hinduismo que se cree que se descarga por aquí. Estando como por aquí más o menos ¿no? O sea atravesándolo acá pero bueno ellos lo ven así. Esta creencia proviene de un hinduismo poco deformado ¿no? Por el tiempo. Ya que el hinduismo solo transmite por el entrecejo y no la parte superior de la cabeza. Por eso en el hinduismo solo creen seis chakras y el último no lo reconocen pero la teosofía y el budismo por sí por ejemplo ¿no? La glándula expide diferentes componentes neuroquímicos esenciales para la paz y no solo la melatonina que también tiene otras funciones en el sistema nervioso central sino también la pinolina la melanina y todas las endorfinas del cuerpo. El componente de la melatonina es por ejemplo N-acetil-5-metoxitriptamina un derivado del aminoácido triptófano o sea que es sería N-5-meo-t ¿no? Y que me corrijan en esta parte nuestros amigos químicos porque yo no lo soy pero recuerdan lo que significa el DMT o más allá la molécula espiritual del sapito que es 5-meo-DMT o sea 5-metoxitriptamina. Muy parecidos los nombres ¿no? Bien lo que sucede es que la molécula del sapo tiene un aminoácido de más vamos a decirle que hace que el aminoácido derivado explote, estalle, se desborde vamos a llamarle una sobredosis de ese triptófano natural y que por supuesto con un estímulo así podemos dar a la glándula pineal un esfuerzo extra que nos deja ver los sueños de manera nunca antes sentidas y vividas pero hay que entender que esa capa protectora llena de calcio y de fosfato se ha hecho por los años y no tenemos esa glándula despejada para ver con ese que dicen ser el tercer ojo no se puede. Estudios recientes muestran que el grado de calcificación de la glándula pineal es significativamente alto en pacientes por ejemplo con alzheimer o parkinson entre otros tipos de envejecimiento así como reflejar una ausencia en los inhibidores de cristalización de depósitos de calcio fósforo y fluoruro en la pineal han estado relacionados con la edad siempre mostrando que conforme el cerebro va envejeciendo más después más depósitos recoge por eso el flúor en las pastas dentales es uno de los ejemplos más conocidos que hacen que esta glándula esté entre comillas protegida y tenga como una catarata que no deja ver nuestra proyección y conocimiento subconsciente con ese ojo o con esos ojos por eso después de años de creencia de esta capacidad visual que provenga de una glándula es poco creíble hasta que no descalcificaron esta glándula y vieron que sin obstaculizaciones la glándula puede verse como una tercera fuente de visual pero no visión terrenal más bien visual subconsciente o sea que vamos en este momento de dejar de usar nuestro disco interno del celular y damos paso al conocimiento de una memoria jamás antes superada y creo que pasarán cientos de años para que pueda acercarse a ese conocimiento guardado y que no existe memoria usb que pueda superarlo en la cantidad de información saliente de esa pequeña pinita la glándula pineal es la única que segrega la hormona de la melatonina y los investigadores han visto que esta sustancia tiene dos funciones principales en los seres humanos el ayudar a controlar el ritmo de vida diaria pues si dormimos rico por la noche y no por ejemplo en el día detiene la liberación de melatonina y vamos a empezar a tener problemas porque no tenemos la sustancia base para un descanso de nuestro sistema nervioso y de nuestro cerebro y cuando despertamos pues nos sentimos como si no hubiéramos precisamente descansado y por el otro lado regula ciertas hormonas productivas como ya lo comenté entre mayor sea la cantidad de melatonina y serotonina mayor será el deseo sexual y toda la regulación que requiere la parte reproductiva y esto se ve en que por ejemplo las mujeres tienen mayores ventajas en esta situación y producen mayor y más rápida esta sustancia y es más rápido el crecimiento que el niño a esa edad pues también esto beneficia la parte endócrina del nuestro cuerpo bueno es todo un deleite saber de la parte científica de esta parte del cerebro y estudiado por muchos años pero que tiene que ver con que desde años antes de cristo se intenta entender la profundidad espiritual de este cacahuatito en forma de piña y qué es lo que sucede con esa representación de la divinidad y la clarividencia esoterismo creencias religiosas occidentales que representan a sus maestros ascendidos como la iluminación de este tercer ojo y no sólo el despertar de esta de esta parte sino que se cree que de ahí proviene la abducción para ir a la trascendencia lo que pasa es que la humanidad ha encontrado tantas incongruencias en la en la ciencia exacta que la pseudociencia o física cuántica o metafísica han ganado terreno pues los científicos se han negado aún con pruebas hoy en día que es el centro y núcleo donde se segregan las sustancias más importantes para el bienestar humano porque ahí se guardan represiones recuerdos negados recuerdos tachados de desagradables y cuando uno se avienta dentro de ello ve un muladar no atendido y puede venir una depresión vamos a decir que nuestra casa está muy limpia pero nuestra cobacha o bodega está llena de cajas inservibles y cosas que deberíamos tirar para dar paso a lo nuevo es considerada como el portal hacia el alma o el reino superior en donde se alberga fluidos vitales y como algunos científicos mencionan el origen de las enfermedades mentales porque tantos cursos para el despertar o apertura del tercer ojo existen provenientes de esas creencias orientales ancestrales y que aún en nuestros días en vez de haberse perdido la creencia se está esparciendo y lo digo por la yoga la filosofía y en todo lo que le dicen nueva era esa palabra que cuando la escucho y la o la leo me dan ganas de demostrarles que los que son de la nueva era son los científicos y no esto que viene desde principios del entendimiento humano o sea desde el inicio de la humanidad y eso no tiene 600 años por favor y además algo de 600 años de estudio no puede catalogarse como nuevo ni a la psicología moderna algo de 250 años no se puede de antigüedad no se puede decir psicología moderna no pongan un nombre de algo nuevo solo porque no lo conocían esto del toque o despertar del tercer ojo en el hinduismo se conoce como shaktipak yo lo traduzco algo así como el toque de la madre o el despertar de la madre más o menos quiere decir eso en español cómo se le muestra esta ideología más nada más como otra pseudociencia y cómo se une a la metafísica y que por esto por medio de esto se demuestra que es ciencia bien aparte de todo que el todo humano está hecho de puro químico y son las sustancias que hacen el bienestar y malestar como lo hemos visto en este canal numerosas filosofías espirituales albergan esta idea desde descartes por ahí de 1630 y decía que era nuestro ojo interno y en hinduismo que está relacionado con el sexto chakra el anja el de la visión es el chakra del dominio donde se alcanza la integración de la personalidad con la creación y es aquí donde se desarrolla el sentido de la intuición y donde uno se conecta con su dimensión divina y bueno también se le llama tercer ojo porque ve más allá que los otros dos otros simbolizan como el ojo de urus en escuelas filosóficas en los billetes de dólar o como la piedra angular de algo siempre tienen este concepto místico y esotérico que refiere como dije del ojo de tondera a un ojo invisible que proporciona la percepción más allá de lo de la vista ordinaria es la puerta que lleva de los dos reinos interiores del ser humano y traspasa los espacios de la conciencia superior esto tiene significados atribuidos en despertares místicos conocidos o de iluminación percepción clarividencia y estados elevados de conciencia como ya comenté los impulsos energéticos de la glándula pineal permiten entrar en un flujo geomagnético de la tierra como si estuviésemos en sintonía y conforme más conscientes nos hacemos mayor es nuestra habilidad para manifestar nuestros grandes sueños gracias a la conectividad con la naturaleza a través de la glándula este pineal y la fluidez de nuestra mente cuerpo y sueños formar parte de un todo esto en consecuencia nos hace ser más atentos por la unidad y procurar un mundo más saludable armonioso y feliz pues ya vimos que no hay separación alguna y que todo es todo cómo logramos que nuestra glándula actúe de manera digamos mágica bueno primero que nada ella se alimenta de algo que se llama pensamientos emociones mala alimentación situaciones incómodas y de grasas trans bueno todo eso que hace que oxide calcifique se cristalice esa capa en donde vive que no hace que trabaje pues cómo puedes tirar un rayo de luz metido en una cápsula hermética si queremos que se conecte debe de estar libre de esa calcificación y puede sacar toda esa porquería de una manera cósmica y se mande a donde pertenece cambiando estos hábitos del ser humano por eso hay quienes son buenos para ser clarividentes y la otra persona por más que intente meditar y llegar a un estado acrecentado de conciencia no podrán pues su conducto no está limpio y ese receptor no permitirá asimilar la información que nos quiere dar ya sea que creas que viene de arriba o si crees en la ciencia que te conectes desde adentro de tu cerebro de las dos maneras es lo mismo está y no podemos negar su existencia que de ahí a que digamos que es el alma o nuestro espíritu mira no quiero meterme en este canal para tomar partido de esa pseudo teoría pero si no está ahí donde está ese lugar ya por más que alguien le han buscado y lo aceptan existe como supraconciencia y ya se ha demostrado que parte de la segregación de la química que que también es una ciencia te dice que es donde parte todo lo que el ser humano conoce como conexión con dios o el inicio de la conciencia o simplemente el bienestar la raíz del todo antes de las preocupaciones de las ataduras carnales los complejos angustias y miedos todos estos factores hacen junto con la alimentación y hábitos una capa protectora contra el ojo de tondera y no podrás ver más allá de lo evidente por más afilada que hayas hecho la espada bueno les agradezco mucho sus vistas sus aportaciones como siempre son muy valiosas para nosotros no olviden dar los like y suscribirte a nuestras distintas plataformas para que conozcas por supuesto más del del ser humano y qué es lo que nos mueve las técnicas naturales como la medicina del sapito que ya vieron que es también como esta ciencia y se rompe también el mito del sapito y el por qué prohíben en eeuu en ejemplo una sustancia que segregamos naturalmente todos los seres humanos y para que puede ser servirte el sincomeo de mt hace que ese tercer ojo no nada más se les quite las cataratas de esos ojos físicos sino que sientes que te ponen unos lentes de hd y que están ahí para cualquiera que tenga la capacidad de entenderse cómo es y qué es y de qué está hecho cómo funciona para para ustedes esos son esos vídeos estos vídeos para los que quieren ver más allá de lo evidente para eso está también el sincomeo de mt y la medicina del sapito para dar esto como una apertura impresionante de conciencia a partir de una descarga tremenda de esas bellas sustancias que nos hacen ver lo hermoso de la naturaleza humana y la creación como un milagro bueno soy rafael tablada y recuerden sólo reconozcan se fluyan quieran se y sean amor nos vemos pronto en otra emisión del poder consciente con un nuevo vídeo un nuevo vídeo Gracias por ver el video.